Buenos días, buenas tardes, buenas noches del mundo. Buenos días, Cuba Cienfuegos, somos JCM Services, agencia de envidia paquetería en toda Cuba, en todo el país, con solo 6.99 dólares. 6.99 dólares. Ya lo digo, 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 el dueño y el señor Macarlo Montoya Suárez, puede contactarnos al número 786-576-884-91335, de juez, 49 place, en Jaya Lía, Florida. O sea, 23-0-12, allá en Cuba, Javier, no se lo pierda, somos nosotros, JCM Services. Dile a la cámara si está satisfecha con el servicio. Este video solo reafirma una vez más que las únicas personas que se sienten felices al enviar esta paquetería, que es la agencia, porque está cobrando, y usted, sí usted, es que lo mandó. Para que su conciencia pueda tener un poquito de tranquilidad. Porque usted no me puede decir a mí que porque usted le mande este paquete, usted va a estar feliz viendo en las condiciones que está viviendo esta señora. Su casa está en terrible, su fachada es pésima. Entonces yo te pregunto, ponte la mano en el corazón. ¿De verdad tú quieres que tu familia y las personas en Cuba sigan viviendo así? De las miradas que tú le puedes mandar. Que para lo único que le alcance sea para eso, para un paquetico. Para que no tengan la esperanza de pintar un día su casa, de tenerla bonita, de vivir como viven las personas, como se vive acá, que aunque tengas que trabajar tienes todas las condiciones. Señores, dejemos de pensar un poco en mandarle migajas a la gente en Cuba. Y sí, está bien que usted le ayude. Pero ¿y entonces? ¿Por qué se opone al que grita, al que dice, al que habla, al que protesta, al que denuncia? Si usted no lo va a hacer y usted se conforma con esto, con solamente mandarle un paquetico a su familia y que toda una vida viva en estas condiciones, pues entonces quédese callado y resígnese a ver a sus familias, a sus familias sí. Pero deje a los demás que sigan haciendo lo que hacen por una Cuba libre, por una Cuba libre. ¡Gracias!